Yo sé Que quizás ya de mí te has olvidado Aunque Soy parte de tu pasado De tu pasado Y el cambio yo sí De ti me he recordado Estando donde siempre me escuchabas Con mi guitarra acompañando Las canciones que por ti Yo he inspirado Muy lejos de aquí Voy a marcharme En un barco que por casualidad A desarpar A desarpar ¿Dónde? Muy lejos de aquí Puedo ocultar La mala decepción De amor Que tú me has de causar Que tú me has de causar Me iré navegando Conociendo otros lugares De cuerpo en cuerpo Un cariño aquí y otro allá Para ver Si de ti Puedo olvidarme Música Música Te quiero, te quiero, no quiero Será que estoy enamorado Decepcionado mujer Por tu capricho, ya ves Tengo que ir, pero no quiero Será que estoy enamorado Enamorado de ti Pero me tengo que ir El amor había llegado Y cuenta yo, y cuenta yo no me había dado Será por la sonrisa Me dibujan tus labios O por tu cabello negro Que cada día lo veo más largo Más largo Tengo que ir, pero no quiero Me tengo que ir, pero no quiero Tengo que ir, pero no quiero Me voy a navegar y no vuelvo más Tengo que ir, pero no quiero A tu lado, a tu lado, loco, yo me vuelvo Tengo que ir, pero no quiero Me marcho, te dejo y te doy tu libertad Tengo que ir, pero no quiero Gracias por ver el video.